Este martes el gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, y el secretario de esta garpa federal, Francisco Javier Mayorga Castañeda, firmaron el convenio de coordinación para el desarrollo rural sustentable 2011. En el evento que se llevó a cabo en el Salón Gobernadores de Palacio, además de la prensa nacional y estatal, estuvieron representantes delegacionales de Nayarit, Sinaloa y las dos Californias mexicanas. Con la firma de este convenio damos la voz de arranque para que los proyectos agropecuarios en el estado de Sonora se den por iniciados. Que todos los productores tengan la certeza de que ya pueden iniciar a tiempo las inversiones en las que invertimos conjuntamente la federación y el estado para los diferentes sectores que representamos, agrícola, pecuaria, pesquera o acuícola. Esto significa que lo fortalecemos, lo blindamos. Esto significa que vamos a hacer honor a la fama que tenemos los sonorenses, de que emprendemos, de que siempre buscamos ser los primeros en investigación, en modernización del campo. Y en esta ocasión van a tener todo el apoyo de la estructura de gobierno federal y estatal. Sonora es el primer estado en signar este convenio en materia económica en el país. Recursos que llegan a los 5.500 millones de pesos para apoyos productivos en ganadería, el campo, la pesca. Es decir, el beneficio es para toda la cadena agroalimentaria, desde el productor hasta el consumidor. Soy Dani Zapatino, hasta aquí con la información. Gracias. 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 Gracias.